Siendo las 12 horas con 27 minutos, vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo. La fecha. 113 de marzo de 2019. Voy a pasar al punto número 1 que es registro de asistencia y declaración de coro. Miriam Guadaluzco González González. Presente. Gustavo de Jesús Lávaro González, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Morra. Justifico. Muy bien, regidora, te informo que somos 6 de los 7 integrales por lo que te acuerdan. Perfecto. Gracias. Muy bien, le damos la definida a Ramón, nuestro director de Comisión Económica. Gracias a Ramón. Buenas noches. Gracias. Paso al punto número 2, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número 3, modificación al presupuesto para la elaboración de uniformes escolares. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Si están de acuerdo en aprobado el orden del día, por favor levanten su mano. Punto número 6, excelente, excelente compromisidad. Entonces nos vamos al punto número 3, modificación al presupuesto para la elaboración de uniformes escolares. Muy bien, muchas gracias, secretarios. Muy bien, muchas gracias, secretario. Bueno, nada más por levantarse que darle el uso de la voz a Ramón, comentarles. Ahora que se modificó y se unificaron la Comisión de Promoción Económica y Turismo, por eso es que entra este punto aquí. El tema exclusivamente es los uniformes que se entregan a los niños de primaria y secundaria, son 13.000 uniformes. ¿Y para esos zapatos es igual? No, esa será la Comisión de Educación. Este entra aquí, ¿por qué? Porque se están elaborando los uniformes por gente que se consiguió un medio de promoción económica para darle el trabajo a madre y su familia. Entonces el tema es solamente ampliar y modificar un monto, pasar a otra partida y hacer la ampliación a dos millones y medio para poder ajustar, pues ahora sí, pagar lo que son la materia prima y la elaboración de los uniformes. Así es. Adelante, Raúl. Buenas tardes, a todos, a todos. Dando el seguimiento, ya hemos estado con ustedes para el tema del planteamiento de la confección de los uniformes escolares, que son 561 prendas o uniformes que consisten en pantalón, camisa, falda, camisa o jumper y camisa. O sea, ese es un uniforme. Y entonces se tiene presupuestado hoy en día en la partida 441 que la tiene Educación, por instrucción se ha modificado. Le entramos a la Comisión, o se modifica, se pretende modificar y aplicar a la Comisión de Desarrollo Económico con el fundamento de que se va a hacer a través de la llamada Economía Social. Se visita. ¿Economía social? Economía social. ¿Es una partida de los 241? 441 es la partida Uniformes y Zapatos Escolares, que la tiene hoy en día Educación. Educación la tiene con 140 mil pesos ahora. Bien, el año pasado tenía 1 millón 285 mil pesos. Eso fue el año pasado, pero luego se amplió el año pasado. El presupuesto autorizado de este año 2019, la misma partida 441, se muda a Desarrollo Económico con el propósito de que se cumplimente lo que ya venimos trabajando, que es la elaboración del padrón, la licitación que está en espera hasta que ustedes autoricen esta partida. Hay presupuesto, el tesorero ya lo tiene visto. Lo que hay que hacer es que en la Comisión de ustedes se acepte esta partida, la 441, y se amplíe de 140 mil a 2 millones 500 mil pesos. ¿Más que lo que van a hacer? El tema fue, en realidad, el año pasado se dio la licitación, aquí están los documentos, están en transparencia, y ese punto de partida de nosotros se acudicó a la más económica que fue 2 millones 498 mil 182 pesos. Estamos partiendo que en el peor de los escenarios, entre comillo, nos tiene que costar lo mismo que el año pasado. A ver, no entendí, dices que el año pasado, ¿cuánto fue el costo? Costó 2 millones 498 mil 182.50 de la empresa de Carlos Alberto Limón Huerta, él fue el proveedor del municipio, bien, para los 15 mil 561 mil flores. Y tú habías dicho que estaba una parte del municipio, ¿no? El presupuesto del año pasado debieron ampliarlo, en la administración pasada se amplió. ¿No ampliaron? Sí, sí, se amplió hoy, ¿eh? Y corrieron con el trámite. La diferencia es que se hizo una licitación para que la empresa cortara, dotara de las telas, cortara y confeccionara y entregara un informe terminado. La diferencia de este año es que con ese mismo monto se van a hacer la misma cantidad de uniformes, pero la diferencia es que se visita la compra de las telas, el corte y patronaje. Pero la confección ya no la hace una empresa, se hace a través de por lo menos 100, 150, por las mujeres que cumplan un perfil que ya lo tenemos desde el expediente. Hasta ahora tenemos 85 personas ya con expediente conformado, que nos dijeron, sí quiero participar y tengo conocimiento, lo compruebo con un certificado. ¿Y cómo le van a hacer, por ejemplo, si dices que hay 2 millones 498 mil? 2 millones y medio. 2 millones y medio. ¿De acuerdo a cuánto respuesto le vas a dar al tema de las mujeres o cómo le vas a hacer para la confección? Con este recurso se visita la compra de telas, el corte y el patronaje. Esa es una parte. ¿Con cuál recurso? ¿Con los 2 millones? 2 millones, así es. Los 2 millones y medio de pesos que ustedes están, si están bien, aprobar, con eso vamos a dotar de 15,561 uniformes. La misma cantidad que el año pasado. La única diferencia de los 2 o 3 años anteriores a esta ocasión es que la confección no la hace una industria, una empresa. La hacen varias personas del municipio. Mujeres que tienen que demostrar que sí saben, que tienen la capacidad, que tienen máquina y que comprueban conocimiento de confección a través de un contrato de prestación de servicios que elaborará el área jurídica del intervento. ¿Va a ser para la tela o para el tema del...? Tela, corte y patronaje, así se llama. Corte y patronaje. Ya no más ellos prácticamente unen las piezas. Ellos nos entregan las piezas. Nosotros entregamos por lotes, por lotes, las mujeres se encargan de armarlos, exactamente, confeccionarlos. Debo decirles que precio de maquila por prenda, ya lo tenemos diagnosticado, si gustan, creo que ya les dejo el presupuesto, ronda más o menos la maquila por prenda entre 5 y 10, 12 pesos. Eso es lo que se les paga por maquilas. El municipio les estará pagando entre 15 y 20 pesos por prenda. Entonces se le inyecta la economía social. Oye, ¿y si alguien quiere participar? ¿Qué tipo de negocio tendría que tener? Over, zigzag, es decir, es que vaya a la promoción económica y ahí les estamos tratando. Y en la promoción económica les hacen un estudio para saber si deberás. ¿Sabes? No, no imaginas que hay un rato, pero un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. En el expediente... Pero me refiero que ahí sí les están haciendo un examen, no un examen, sino preguntas varias para saber, porque acompañando tu diámbra no es frío, por eso... Ah, ok, ok. Entonces, en el expediente, identificación, comprobar todo un sitio para comprobar que sí viven en Tepatitlán, esto, la confección, no maquinar, la confección de las prendas sería exclusivamente para máquinas del municipio de Tepatitlán. Perfecto. Yo tengo dudas, perdón. Tengo dudas acerca de la solicitud. Aquí dice traslado de partida. La partida 441 la tiene... Es que estaba, creo que estaba en la educación, y la vamos a trasladar a Procuraduría Económica. A Procuraduría Económica. A Procuraduría Económica. Se solicita que se amplíe el 180 que tiene aprobado, 140 mil pesos, que se amplíe a 2 millones 500 mil pesos. Pero ¿de dónde vas a sacar eso? Es que sí, sí. ¿En base? Ya, 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 tengo la cita. Sí, sí. A ver, sí es que han dicho que de dónde vamos a sacar el resto, ¿verdad? Ok, yo hablé con el tesorero, traemos rato ya con este tema y una cosa y otra nos mandamos la solución. Acabo de hablar ahorita con el tesorero y con el secretario general. Ellos me comentan que lo que tenemos que hacer ahorita es el dictamen donde solicitamos el cambio de los 140 mil pesos de educación, la promoción económica y la ampliación. Entonces, este dictamen se manda, se manda tesorería, tesorería verifica de dónde mueve la lana y tesorería se lo manda a Hacienda y Patrimonio y se dictamina por Hacienda y Patrimonio para el 48 presupuestal. Lo más posible es que el jueves tengamos comisión de Hacienda y Patrimonio y metamos este punto en punto variante, porque ya ocurre. Ok, ya entendí. Sí, así va. El proceso es que nosotros... ¿Date hasta el cuento? Porque mira, no está, y luego no trabajamos. O sea, a lo mejor martes o miércoles comisionamos. Pero todavía dijo que hoy en la TAP podía sesionar hace rato. Sí, pero yo he visto que el tesorero verifica de otra marca todo y ya él se lo echó a una Hacienda. Ay, mañana en el pasado va a estar. O sea, tiene que ser como... Sí, cuando se le damos a la Presidenta Intermín, ¿no la quieres? No, no, la cosa es que... Ah, no, no, claro, digo, pero no pasa nada de que entra en la sesión, entra en la sesión, pero va a estar como punto variante. La sesión de Juárez de Virginia va a estar como punto variante. Lo que el dictamen que hagamos ahorita lo vamos a firmar, se imprimen, lo firmamos y se le entrega al tesorero. Entonces el tesorero verifica de dónde va a salir el dinero para pasarle a tesorería. Nuestra petición ya con los resultados. El dinero va a salir de tal lugar, a la partida tal, se crea tal partida y se amplía el techo preso-puestal. De tal forma, entonces, por medio de cien y patrimonio, dictaminamos la otra decisión y se sube a asesoría. Lo único que vamos a hacer es cambiar la partida. Ahorita se va a cambiar el economía. Ahorita eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Vamos a cambiar los 140 mil pesos de educación a producción económica y al mismo tiempo, en un segundo, la ampliación de 140 a 2 millones de pesos. Y ya el tesorero se encargará de decir cómo y de dónde. Es que va a ser como una solicitud. Es una petición. Es una petición al tesorero. ¿De adónde él nos produce bien? ¿Se puede hacer de esta mañana? ¿Qué es lo que necesitamos? Es que el tesorero necesitaba que saliera de la comisión. Se tiene que ver con una cuarta de comisión. A ver, sí, ya, perdón. Si ya estoy, ya estoy en un sitio para el Daniel. ¿Me vas a tener dos millones? Dos millones, ¿qué? Dos millones, cuatrocientos noventa y ocho. El año pasado se entregó por dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento ochenta y dos punto cincuenta. ¿Con eso? Ese fue el parque. Entonces, de estos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento ochenta y dos punto cincuenta, ya vamos a ahorrar los 140 mil y nada más vamos a pedir el resto. ¿Es así? Es así. Sí. O sea, si los países tienen que hacer. ¿Tienen que acotar a los millones de pesos? Eso es. Sí. ¿Se acuerdan? 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 Menos ciento y cuadrados. Entonces, vamos a solicitar dos millones trescientos y sesenta mil pesos. Dos millones trecientos y cincuenta y ocho mil ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y dos punto cincuenta. ¿Cuántos mil pesos? Y a esto la verdad es un 140, la cantidad de 2.498.182.50. ¿Le falta algo de vida? Sí, lo que pasa es que quiero que quede específico qué cantidad, o sea, el número de papil está claro, qué cantidad va a pasar de aquí. De la capacidad 441 que estaba en educación, que son 140.000, va a pasar, así literal, a desarrollo económico, por 140.000. ¿Hay algún económico donde sabe pasar ese dinero? Hay que crearla, hay que crear una partida. 140.000. Así mismo, se solicita la ampliación al techo presupuestal, por... Por 2.358.182.50. Y lo que Miriam te va a decir es buscar la profilación, ¿cómo vas a decir? Sí, hay que crear una partida, otra, para resolver todo esto. Crear. Esto, el precio por uniforme es por cuerpo, lo que ya nos sale a crear una partida. Uniforme es pantalón, camisa, jumper, camisa, falda, camisa. Dos millones de pesos. Dos millones que son, obviamente, más fáciles de hacer. Los jumper. Ya contando con el cambio de... Lo más complejo es la falda pulizada, que lleva pulizada por frente. Sí, o sea, cuando se une la parte 48, lo más complicado para algunas, para todas esas, ¿no? Lo metro, mira, chisla, mi máquina va a hacer... Me da arreglo. Otros dicen es que lo más complicado es el ojillo. Sí, pues, entonces... Hay mujeres a quienes... Las máquinas no hacen eso, o sea... Pero hay mujeres que dicen es que mi máquina no tiene para hacer ojillo. Ah, entonces ahí ya las conjuntamos para que quien puede hacer, ahí sí le maquile a la otra persona aquí. Es simple. Miren, si hacemos una división de dos millones y medio entre la cantidad de uniformes, nos cuesta 160.65 pesos cada uniforme. Y aquí ya incluye la materia prima, la mano de obra, todo. Y se les va a pagar más de mano de obra que regularmente se les paga en maquila. Y además, obviamente, aquí no va a... Lo que pudiera ser la utilidad de la empresa, en condiciones de competencia, se lo estamos dando la gente. Gracias. Pero eso sí lo tiene. Lo que me preocupa es el que nosotros tenemos que... Yo he visto como marita mágica, necesito que me crezca una partida de dos millones de pesos. Pero sí se puede. Sí, siempre se hace. Por eso son las ampliaciones de presupuestos. Por ejemplo, yo lo hice en festividades. Digo, que sabemos de dónde viene el dinero, de las concesiones. Por eso se amplió el presupuesto. Ahora es el trabajo del tesorero. El tesorero se lo ha anticipado que ya tiene como resolverlo. Pero necesita el trámite este para él darle... Nosotros estamos haciendo la solicitud de que queremos que se amplíe el presupuesto. Él le da la manera de dónde sale el dinero. Y ya nos va a decir a nosotros. Porque de hecho, cuando votaron la primera vez, supuestamente el gobierno del estado daba la mitad y el municipio de la otra mitad. Así es. Y ahora... Ahora, al parecer, ha cambiado la iniciativa y el gobierno del estado quiere dotar de todo a descuento de participaciones del municipio. La presidencia municipal dijo, no, es que traemos ya encaminado este tema y lo vamos a resolver, no son por lo menos este tema. Por eso, creo que ya lo trae el caminado del tesorero y de las economías... De hecho, no, ni siquiera. Los uniformes eran 100% de los que no están. No, pues hace menos que aquí está la... ¿50 a 50? Lo que era siempre tenía los mochilas. Los mochilas y los útiles sí son 55. Hugo lo simplementeó, los mochilas. Hugo lo simplementeó y aquí está este... Y el 100% de los que no se sabía la partida. ¿Por qué no está la partida? La redujeron, no sé por qué razones. ¿Y esta partida? Como saben, hay un chorro de errores en el presupuesto. Sí. O sea, después, algo pasó. Ah, ya de acuerdo. Algo pasó en el presupuesto. No supieron hacer el perdón. Sí, porque la verdad, o sea, esto... Si ya estaba, quiere decir que está etiquetado en algún lado. Así es. Sí, claro. El 100 miliones que ya no lo va a dar el presupuesto, no sé, hizo bien. Así, literalmente. ¿Y en educación no está? No lo tiene educación. Educación solo tiene esta partida de 431. La de 150 mil pesos. Esto es lo que tiene. Aquí la cosa está bien sencilla. El tesorero sabe cómo hacerlo, pero si no hay un acuerdo de la comisión, él no... Él no puede modificar. No puede modificar. No puede, porque... ¿Cómo se justifica que quién se lo pidió en presidencial? Entonces, es que esta es la... Esta es la petición. Así es la petición. Si tú la petición, él contesta a su petición, lo envía a la cinta de la cinta de la cinta. Yo voy a estar dejando que lo más seguro es que martes, miércoles o jueves nos intenten la condición de cinta y patrimonio para sacar este tema y entrar puntos varios. Ok. Está bien. ¿Sale? Ya, así es. Perfecto. Entonces, ¿quién hizo meter la vuelta? Sí, claro. Quien está a favor de probar el punto expuesto, levanten su mano. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Entonces, nos vamos al punto número 4, que es puntos varios. ¿Va a ser un tema de punto varios? No, no. Bueno, platicarles. Claro, solo como información, hemos estado platicando con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay tres proyectos ahí que quieren retomar, donde el petición participa, producción de el loto de miel, utilización de aguas residuales para el mejoramiento de siembras. Palizas y el otro, los bancos de alimentos. Este, con, con, pues, CICAR, para empujar el tema del emprendimiento, que ya dicen acá los, nosotros, el primer emprendimiento. La idea es lanzar la declaratoria en mayo, más o menos, para que se pueda concursar al mes de septiembre y octubre con premios. Hay fondo del gobierno del Estado para poder confiar ese tema. Lo tendremos que hacer a través de organismos como Cámara de Resulto y Coparmex o alguna otra asociación empresarial para que pueda vincularse con todo el presupuesto que nosotros traemos. Y, este, ayer vino el delegado de Conavir, estamos presentando una petición para que instale una oficina regional de atención a los derechohabientes. ¡Ay, qué padre! 115 mil derechohabientes en la región de Los Altos. Lo vamos a pelear con la voz de Moreno. La intención es proponerle terreno. Ayer ya recorrimos algunos. Y, este, en tanto, se da este año, va a ser difícil, pues, por cuestiones de economías de la federación, aunque es un organismo autónomo independiente. Este, pero, en tanto, se da esa oficina. Es probable que a finales de este mes comencemos con visitas periódicas del módulo móvil que ellos tienen para cuestiones de la gente que trae problemas con su crédito. Y, finalmente, pasamos al punto número 5, que es clausura. Haciéndolas... Dos cuarenta y siete. Dos cuarenta y siete. Estamos con el profesor de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.